Desde el Ministerio de Educación y más precisamente desde la Delegación de Educación Cuarta se convocó a todas las instituciones que coinciden con la zona de las supervisiones de educación primaria porque así hay como una organización interna y todos los supervisores de distintos niveles y modalidades hacían llegar a sus instituciones la convocatoria para participar de este evento nominando a alguien, algún referente que ellos considerasen que la comunidad educativa considerase destacado y merecedor de ese reconocimiento así que cada supervisor hizo la logística de sus escuelas y bueno, acá estamos recibiendo gente Qué caricia para el galardonado esto, son gestos que nunca vienen mal Sí, seguro, como bien decía Alejandra que se tomó la sección de primaria y en eso todas las instituciones que se comprenden, inclusive en el caso mío de los jardines de infantes y lo que tiene la particularidad que tiene este evento es que es bien del territorio y bien regionalizado hay mucha gente que viene trabajando desde hace muchísimos años en las instituciones sean cooperadores, asistentes escolares o docentes o directivos, ¿no es cierto? que pasaron por esas instituciones y es, como vos decís, una caricia al alma que no se olvide la historia que hace también a la identidad de cada institución ¿Cuántos docentes se reconocen aproximadamente? Y unos 60, no sé si El valor también de que sean reconocidos por sus pares, que esta selección se haga dentro de los ámbitos educativos El criterio es bastante más amplio, porque no son solo docentes son asistentes escolares, cooperadores, ex directivos, ex supervisores es decir, el criterio fue lo suficientemente amplio como para que ninguna institución dijera no tenemos a nadie, porque bueno, de eso se trataba de que sea un evento que convoque, que invite a participar ¿En principio son para establecimientos educativos públicos? Desde la regional se cursan las invitaciones para todos los establecimientos incluso los de gestión privada después, cómo tramita cada supervisor bueno, ya eso nosotros no sabemos Bueno, a la espera del acto entonces y de algunas emociones que van a aflorar Seguramente, sí, yo ya estuve conversando con alguien y realmente es un gran reconocimiento Así que bueno, gracias